Nosotros vamos a conectar en estos momentos con nuestro compañero Vladimir Paula, que se encuentra desde Las Guaranas a propósito de las manifestaciones y el llamado a huelga en esta zona. Buenos días, Vladimir. Adelante. Así es. Muchísimas gracias a ustedes en el estudio y a todos los que conectan con nosotros a esta hora del día. Iniciando en esta propuesta matinal, la número uno del país de mañana. Tal y como ustedes han indicado, nos encontramos en estos momentos en el municipio de Las Guaranas, donde en el día de hoy la unión de juntas de vecinos de esta demarcación y los sindicatos de choferes han convocado o han iniciado el llamado a huelga por 48 horas en demanda de diversas reivindicaciones en esta localidad perteneciente a la provincia de Huarte. Entre ellas, el arreglo principal de algunas de sus calles, entre otras necesidades que según ellos son de gran importancia para el crecimiento de esta demarcación. Este es el ambiente que se vive en estos momentos en el municipio de Las Guaranas. Ya nos encontramos en lo que es su calle principal en el día de hoy y vamos a conversar en estos momentos con la encargada justamente de la unión o la presidenta de la unión de juntas de vecinos en esta demarcación de la provincia de Huarte. Daniela, estamos en vivos en estos momentos para el programa de mañana. Inicia este día la convocatoria que ustedes han hecho por 48 horas a paralización de labores. Sí, buenos días. Nosotros iniciamos hoy a partir de las 6, lo que es una huelga por 24 horas, por 48 horas. Está paralizado lo que es el comercio, educación, los centros educativos, no hay clases. Y el transporte público está paralizado porque lo que ustedes están mirando por ahí son vehículos que vienen de Jotui, de otros sitios y son privados. Y el transporte público está nulo y es el objetivo de esta huelga. Es pacífica, por eso ustedes que están pasando vehículos de otros sitios porque es pacífica. Nosotros no queremos quemadera de goma, tirada de escombros en la calle, no. Estamos haciendo así, hemos hablado con los muchachos para que estén tranquilos. Nosotros queremos una huelga que no dañe y que no contaminen el medio ambiente. Vamos a seguir así, vamos a esperar que hoy se mantengan todos los servicios públicos cerrados, los comercios y el transporte y los centros educativos, que es lo básico. Vamos, vamos, recordando, Daniela, ¿cuáles son las demandas? ¿Por qué han decidido ustedes irse a 48 horas a paralización en este municipio? Las demandas principales, aunque aquí hay muchas, pero esta vez es por la carretera, ustedes cuando venían, cuando ustedes se vayan, se van a dar cuenta desde la entrada de busca, los desniveles que tienen, se están hundiendo, ocurren muchos accidentes, han ocurrido muertes por esa situación. Y la carretera, las cuaranas de la Ainea y las cuaranas de Pimentel, sobre todo la cuarana de la Ainea, que está más deteriorada. El asfaltado de todas las calles que están listas para eso. Y la rehabilitación de los caminos vecinales, porque están totalmente inreacitados. Entonces, esa es la situación. ¿No ha habido un acercamiento, Daniela, por parte de las autoridades hasta el momento para reunirse con ustedes y llegar a un diálogo y evitar que esta huelga se prolongue por las horas que ustedes han establecido? Bueno, nosotros no hemos, no ha habido acercamiento. La gobernadora me llamó el sábado, que iban a hacer levantamiento ese mismo día de algunas de las calles, de la carretera de las cuaranas de la Ainea. Pero nosotros no queremos ya que conversar, sino queremos acción. Hicimos un piquete el día 20 de abril en Obras Públicas, Santo Domingo. Quedaron de venir a trabajar y no han venido. Nos dejaron, venían el día 15 de ese mes y nos dejaron esperando. Entonces, nada, vamos a hacer esta huelga. Y si no vienen a trabajar, tendríamos que irnos ya a Palacio, hacerle una vigilia o un piquete allá, porque la situación... Bien, mis amigos, estamos de regreso con ustedes. Gracias al hombre de noticias, Vladimir Paula, por ese reportaje directamente desde La Guarana. ¿Vieron ustedes ahí cómo están las calles? Esa calle donde él estaba parado, eso es una calle infernal, con el tránsito y la gente descargando y montando cosas, porque esa es la calle del comercio, pero también la salida del pueblo. Y un fin de mes también, un fin de mes que suma, me imagino, a la labor del día a día. Sí, 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 claro que sí. Lo que quiere decir que al parecer la huelga se está cumpliendo, al parecer. Y algo importante que destacaba Daniela, presidenta de la Junta de Vecinos de esta comunidad muy laboriosa y que ha sido abandonada por las autoridades, señores. Ese pueblo está totalmente arrabalizado, las calles, el hospital, está como a medio construir ese parque. O sea, tú sientes que estás en un lugar o en un campito lejano cuando tú llegas a la comunidad de Las Guaranas. Ella decía, amado amigos televidentes, nosotros hemos hecho un llamado de manera respetuosa, sin lanzar basura a las calles y sin quemar gomas, que esto es muy importante.